Hola soy Lichita Nox y este es un nuevo vídeo de reacción al capítulo 2 de la segunda temporada de Mushoku Tensei y el capítulo pasado... la verdad es que no me acuerdo... ah si lo de Sara bueno ah bueno el capítulo pasado vimos que Rudy pues ya se incorporó a una nueva a un nuevo grupo y eso no me acordaba no me acordaba pues ahí hay más como civilización porque hay como edificios meses muy bien ah la cenit yo creo que cenit está muerta ay no por favor Rudy reacciona ¿quién es? ah está aceptando cualquier tipo de trabajo saben hace tiempo no habíamos visto que había caído nieve ahí ah no aún no ah ahí estaba su mamá no lo siento es que tengo memoria de pollo creo que ahí abajo 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 se va a caer ah no ah no como que en ningún lado recoger escamas ah no creo que no está ahí ¿con quién te van a pelear? ah verdad la Kirishika hay dragones todavía no pueden matar dragones creo ah no son como caimanes ¿no? por así lo va a destrozar ah lo va a escalar el hielito el hielito pobrecitos es como el reino de la Kirishika lo dejaron solo ah no lograron escapar pues ¿no? porque el único que puede pelear es Rudy Rudy por favor no ah la chica ah la chica ah el otro tipo este el metiche pues está fuerte pero seguro es un imbécil seguro seguro va a querer la recompensa ¿no? si van a querer la recompensa se parece a es un idiota yo me hago la loca yo me decía la loca yo lo mato uy Sara uy Sara ¿qué me importa a mí sus disculpas me las meto por el Dios mío este señor es un pacifista el señor el señor el señor es un pacifista es el más fuerte bueno se ve que es fuerte pero eso iba a decir se parece a Paul es un idiota y borracho con mi señor el pacifista mátalo rudy que hijo de puta destruyendo la mesa y todos necesitamos dinero para vivir es un envidioso no me cae agarrando su calzón sí pobrecito rudy mátalo no pasa nada o sí yo digo que en vez de matarlo hay que manipularlo idiota qué le importa qué le importa deja de seguirnos murieron yo más nunca voy a decir que muera gente murió quién murió el de verde murió la la Sara no creo que esté muerta o sí se va a ir a buscarlo o se va se va a ir a buscarlo es que el rudy es tan bueno mi muchacho ah verdad quitó todo el clima así de mamadísimo está mi rudy ay no le das caso que se joda así como matas animales a ver mátame a una persona tus huesos va a buscar quién era el mimir el de verde ay qué asco murió el mimir se está llevando su cabeza era su cabeza ¿no? el arete de Sara sí una bruja ah no era una bruja pero ahí está Sara excelente animación ¿y eso qué es? ¿qué le está atacando? ¿un árbol? un árbol mágico no puede ver no puede ver ay qué lindo mi rudy creo que rudy no te ve con esos ojos gracias le va a decir que mi mir está muerto y tenemos su cabeza en la mochila ay Sara ay Sara lo siento lo siento pero creo que rudy no te ve de esa forma te dormiste chica te dormiste te dormiste ay yo solo le iba a dar las gracias solo le iba a dar las gracias y ustedes pensando mal la fue salvar huye obvio y tenemos la cama pues ya hemos muerto una vez tiene el mimir en la mochila obvio pobrecito el señor ese señor me cae muy bien el señor pacifista ay el señor me cae muy bien es muy tan pacifista se le ve ya devuélvanos la ropa que está caro que le dijo que le dijo rudy por favor ya el bosque a medianoche laia ay me da risa a ver a ver primero el rudy como dijeron los comentarios que el rudy está triste y deprimido lo entiendo lo entiendo completamente al rudy que esté triste y deprimido y pues no sé pues esté ahí lo veo totalmente entendible ahora que el rudy esté comenzando a hacer ejercicio porque siempre he dicho porque siempre he dicho que el rudy físicamente era bien debilucho ahora el tipo este que se parece al pol seguro va a ser alguien importante ya que es el más fuerte del gremio y se parece al pol me van a decir y seguramente estará relacionado de alguna manera bueno al lugar que ellos habían ido a pelear con los monstruos pensé que ahí estaba Zenith la verdad como que abajo 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 y supongo que ese lugar es de la Kirishika o qué ha pasado porque ahí está en la piedra ahí el monumento de la Kirishika creo que va a ser algo importante pero ahorita yo no lo puedo descifrar el tipo este que se parece a Paul no me cae es que no le cae qué envidioso qué le importa encima ya si no te cae el rudy no lo sigas estás ahí detrás de él qué pesado qué tipo más pesado pesado, pesado, pesado y borracho quién eres o sea nadie te llamó a nuestra mesa o sea solito vino el imbécil este ahora yo pensé que el rudy se había unido ya oficialmente al equipo este para ir a misiones y así pero no creo que es nada más cuando no sé creo que solamente fue una vez y ya está como que no lo necesita pues ese árbol mágico con no sé qué era y no sé por qué no la mató a Sarah pero estuvo épico esa pelea me gustó ahora a la Sarah le gusta el rudy obviamente se le nota hasta acá se le nota pero rudy creo que no no la ve de esa manera y mi personaje favorito de esta temporada bueno de estos capítulos es el señor pacifista me cae muy bien es tan bueno me cae muy bien y bueno creo que eso es todo voy a ver el siguiente capítulo lo que es 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 lo que